Entra en la nota, son las cinco de mí y todavía no me bota Le gusta maleante, pero yo no soy gantela y te gusta y se nota A cien mil sin capota, te pintaste el pelo como la bebé sota Yo no le rompo el coro, pero la dejo rota, tu culito no es un carro, pero siempre me choca Si de nuevo se va, pues de aquí no te vas, me dice y nos juntamos y yo la paso cabrón contigo Tú lo tienes detrás, pero ella está en demás y tú la pasas cabrón conmigo Quieres allá abajo del traje, sé que te gusta, salva de ella Si de nuevo se va, pues de aquí no te vas, tú la pasas cabrón conmigo Mami, ¿qué te pasa? Entra, dale, pasa, quítate los tacos, siéntete como en tu casa Vamos a juntarnos pa' mezclar la raza, vine ready for si alguien te amenaza Me la paso mirando tu foto en Insta, tiene un cuerpo cabrón Posando en traje baño, pareces de revista Y si te veo, después del jangueo, mato el deseo Dile al novio tuyo, que su película no se la creo Y si te veo, después del jangueo, mato el deseo And I'll tune in to the biggest song in all the world, DJ G, lad Y si, boy, por el también Que en la after party lo formamos en casa Cuando él te pelea conmigo es que te calme Yeah, la ropa te la quitas desde la entrada Llega tu demociona, luego te vas como si nada Dice que tienes novio, pero no como yo Yo te trato a la acción y te chingo la cama A cada foto que sube te hago reacción Y me tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como este Y me llega uno mejor Que me trata mejor Y esa tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como este Que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti Y las filas no me tratan como el pendiente Soy un maquinón pero me tenían en ti Me sentía fea como Betty Y ahora estoy pretty En la escoba no me la botella no Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como De verdad no sé por qué Pa' que llore Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se dio en mi amor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decías Mías tenía razón Tú relajate Puey lo necesito y bebé Anda trepate Tú buen diviértete Tú desnúdame Rávemoslo en HD Yo te doy placer Te preocupate y deja tu ser Rávemoslo en HD Te devórame Más velo rico otra vez Más velo rico otra vez Anda en HD Conmigo vas a pasarla bien Tú me extrañas Tu mirada no me engañas Yo no sé por qué me regañas Si te gusta mi mala maña Piensa en mí cuando te bañas Y la mente se te daña Ven y no te mates sola Quiero ser el que te acompaña Pa' escucharte gemir En mi cama te hago feliz Te gusta dentro de ti No lo quieres dejar salir Siempre estoy puesto pa' ti No lo tienes ni que pedir Conmigo suma lo que fuma Cuando el cuadro te dividí Porque así fue Que supiste lo que es placer No te vienes igual con él Dile que no vuelvas a joder Eso abajo te va a llover Cuando te empieces a comer Tú me dices cuando le llego Pa' volverte a la poner Y recordártelo otra vez Tú relajate No sé si te acuerdas Cuando para verte Tenía que saltar tu verja Tú no querías que te dejara la puerta Tu padre no quería que me tuve suficienta Eso tiempo Volvamos con ti mal de lo de Yo te grande y solo buca coco Pero por qué no viene Y pa' casa nos vamos Le damos pata abajo Y tan solo por un rato Olvidamos la pelea Y por qué terminamos Y cuando estoy con otras Cuando más necesito Que otra vez nos pegamos Hagamos que se atenda mientras dure Me dejaste en la tierra y tú en la nube Estoy en España y me baby cuando subes Que quiero recordar cuando te estuve Los moteles y los clubes Dime que tú inventas Si en la noche fría también me recuerdas Dices que estás feliz pero solo aparentas Conmigo luces bien con ellos No conectas No te complementas Se lo cayó en la vuelta Contigo yo tengo poder Puedes Puedes Llegar a sentir que estoy ahí Mucho antes de que llegue Bebé No te obligues si él no te hace feliz O mejor dicho Venir Más no te vayas de mí Si tú te vas soy débil También los superhéroes mueren Yo a ti te toco como el piano de amor foda Por eso me escribes si me escuchas en la emisora No nos seguimos porque eso trae cola Si me sientes que eso mundo es frío como alito y pola Lice, lice, licencia para darte Me vio sin ropa y ahora me dice blafante Él se puso licra solo pa' que se lo arranque Ya estamos a desde el arranque Lo admitió que lo sintió Y eso que ni he llegado es por el tráfico Que se joda yo me meto contra el tránsito Mientras tanto envía fotos por el organismo Contigo yo tengo poderes El trago se la huele Sentado en un putero pero a ninguna quiero Pensando en cómo hacértelo Que te ofrecen agua Creen que he bebido de amar Encontré tu lápiz labial Tirado en el asiento de atrás Tarde la noche a mi medio con llamarte No fue la alarma llame pa' despertarte Ando borracho y quiero enamorarme Sale tu casa te conviene arriesgarte Dame la verde pa' pasarla a buscarte Por las cosas que voy a ir a saludarte Ando borracho y quiero enamorarme Sale tu casa te conviene arriesgarte Ya se te suena como un licor Y pa' seguir la nota traigo al licor Y pa' seguir la nota traigo al licor Y pa' seguir la nota traigo al licor Nuestros cuerpos chocan Me prendo cuando me tocas Salgamos esta noche te invito a la disco Perreame mamacita voy a darte rico Es que tú a mí me gustas como te lo explico Siempre me buscas por donde radico Tienes todo, yo pongo el pombo Tú pon las manos en la pared y te lo rompo Pégate un fondo, yo dídate como Del barrio soco palo El fuego a representante Yo DJ a GLN Yo DJ a GLN Y no vuelvo al juego Sin mucha pregunta Si los dos sabemos que es lo que queremos Yo sé de ti, no te hablo y nadie Vamos a pasarla bien cuando nos vemos Amantes somos y cedemos Mucho bailaqueo cuando nos comemos Yo todo tuyo Tu toda mía Praticando pose Juntos escondidas Yo todo tuyo Tú toda mía Praticando poses Junto a escondidas Recuerdas encima de mí como acróbata Salvaje te pone a tú como psicópata Te apoderabas de mi oído En tonarme tu enemigo Y hasta los vecinos ustedes se me informan Si ya vas los primeros carteles donde tú vives La persona que no me necesita Me enseño que yo no necesito a nadie Tu mismo rumbo ya no son la misma cara Si por ti yo no daba todo y vuelvo y tú no daba nada Si ya son las tres a mi mente te viene A la luna le hablé y me dijo que ya Esto no daba para más Pero quiero que tú seas como antes Me haces una falta bien cabrona Ahora tú me tienes bien distante Antes no salía de tu zona Pero quiero que tú seas como antes Me haces una falta bien cabrona Ahora tú me tienes bien distante Antes no salía de tu zona Y yo quiero verte otra vez para romperte otra vez Ando en el peliculón pero siempre a tu mercer Recuerda que ya ves que lo hicimos en la vuelta Se quitaba esto que es tú Siempre me pedía de mamá y ya siempre a tu mercer Y yo quiero que yo no Y yo quiero que yo no No me venga adentro No quiere enamorarse Quiere chingadirse Y cuando se lo haga no se le eche adentro Y yo quiero que tú seas como antes Me dio la vida y mi no Y pasa mierda No me habla de la mala Esos tiempos cerrar esa puerta Te dijo no me estrujame la cara Y yo quiero verte una pierda No quiero verte una pierda No quiero verte una pierda Y yo quiero verte una pierda Yo DJ a GLN Yo DJ a GLN Yo DJ a GLN Yo DJ a GLN No sonando el corazón roto No amase de ti por redes Dándole la llave a la foto No me conformo Las personas tenemos que vernos Juntos quedarnos Dice que debemos tiempo darnos Prefiero ver la lluvia cayendo Un wiki tomarnos Y el plan quemando Te pienso borracho y loco Me dejaste el corazón roto No amase de ti por redes Dándole la llave a la foto No me conformo Tú eres periódico de ayer Ya yo no leo esa noticia Le cae a todita menos a ti Me hablan bonito Pero sé que esas palabras son ficticias Cuando tú quieras más Yo sigo aquí Yo tengo el corazón tan frío Que si lo tocas te frisas Ya no le cabe ni una cicatriz Y tú fingiendo yo eres una Ok You're rocking with DJ Jay Yo estoy aburrido Tiro pa' atrás de mi cama Con mucha cana Te fumar de la mejor marihuana Y por eso le tiré a mi pana Yo me voy ya aquí Yo me voy pa' Camaygap Pa' Camaygap Am, am, am Yo me voy ya aquí Yo me voy pa' Camaygap Where ya want Yo yo puma Where ya want Yo Joel Me have the best weed Yeah Fly Randy With the besties them Kingston, Jamaica Got the hot grab of them Shatter them daya With the proper pump fams Car shot every day of the week In a party Every gang's World 4 go a represent World 4 go a represent Yo DJ GLN Yo DJ GLN Yo DJ GLN Yo DJ Solo quería puma Yo como está Saludo y rápido Yo vuelvo al juego Sin mucha pregunta Si los dos sabemos Que es lo que queremos Yo sé de ti No te hablo y nadie Vamos a pasarla bien Cuando nos vemos Amantes somos y ceremos Mucho bailaqueo Cuando nos comemos Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Mucho, mucho Mucho bailaqueo Cuando nos comemos Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Mucho, mucho Mucho bailaqueo Cuando nos comemos Yo todo Yo todo tuyo Tú toda mía Platicando pose Junto a escondida Yo todo tuyo Tú toda mía Platicando pose Junto a escondida Me brindaba encima de mí Me brindaba encima de mí Como acrobata Salvares que ponen a tú Como psicópata Te apoderaba de mi oído Estonarme tu gemido Y hasta los vecinos Te decían Me informan Si ya va los esprines Del carro Donde tú vives Ya era fe de sin oírte Decirme Yo vine arrebatado Cuando te chapa Oh, no, no Tú me decías Así que no me hagas Que yo te obligé Yo todo tuyo Tú toda mía Platicando pose Junto a escondida Yo todo tuyo 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 Tú toda mía Ay No me como tú No hay Tú me gusta mucho Yo todo tuyo 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 Me gusta que tú me escribas de nuevo Y me pregunta a ver si nos vemos Que si te busco hoy vas a llegar Viene y te seduce de visión Porque a ti Te gusta que te pese por el cuello Que llegue a tu pecho si lo dejo Y con besos te llevas al final Te llevas al final Te llevas al final Y tú le pongo estar Un saludo y rápido vuelvo al... No sé... ¿Qué? Tiene en tus ojos... No sé... ¿QUIÉ Tiene en tu voz... Que te domina a mí sangre... Bien, bien ¿Quién tiene en tu voz? ¿Quién es lo que yo represento? ¿Quién es lo que yo represento? Yo DJ en GLN Yo DJ en GLN No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me haces Girl, I don't wanna be the man to make you frown Girl, I don't wanna be the man to let you down See, I just wanna give you right, to give you right All the loving that you're needing, baby Girl, I don't wanna be the man to make you cry See, I just wanna be the one to make you see That when you come around me, when you come around me You feel me with my hands Girl DJ GL N Girl DJ GL N Girl DJ GL N Baby, I don't even care what they say FIRE UP YOUR LIGHT F Undone with the waves You make me feel like, 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 ya da You make me feel like, 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 ya da You make me feel like When you wanna do, when you wanna do Telemission sing up Make your warm and fist been run like a jam can't tire Endless loving and it can't expire How you say, judge I never hands a prayer You know, sir You have the loving for me body when you hold me And if you call me, wake up Baby, me now, let her go Stop, it's like a seed and you reap what you sow Baby, when the bright lights start to fade Fire up your lighter Float on with the waves You make me feel like, like, ya da You make me feel like, like, ya da You make me feel Give me f**k Fikiana 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 Make your body shake, shake it like a dice To roll your shape, put your naked in a tight Everything I print out, everything I like Fikiana Girl, your body broad What a view, panorama When you back it up, you're nasty Ask, yeah, I wanna It's for money, thing you will lead there Around the corner I don't know what you heard about me But if you can't get a dollar out of me No Cadillac, no burns, you can't see Then I'm a motherf**king G.I.M.V. Yo no sé qué te han dicho de mí Pero yo no tengo money pa' ti No tengo Cadillac, un chinde, bling, bling Pa' ser un chulo fuerte y yo nací T-A-L-D-I-O-N Tengo Calderón, mujer, el feo de infierno Te voy a querer, el más caracachimbo El feo de las putas lindas Lo que no tengo de lindo, lo tengo en pinga No hay viaje pa' cine, flores, ni toda esa mierda Yo te adoro, mami linda Hasta que me vengas, me fui en el viaje De Fiki, mucho fronteo En el bellaqueo, pinfeo, con bling, bling, neo 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 En el bellaqueo, pinfeo, 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 pinfeo Can't let me go down, off the stock in on me waist Lock the pop of me mind, but me na' complain Stay pop of me grind, now a time for elevate Make enough money, so you know me off the stay with it Me keep high, me off the aim for it Me lock the place easily, the girl them stay with me Them won't forget near the way Yo, Jerry, we lock the whole place Got galify from poor Spain And that's why them a show up this But in a mile, me na' me own space Me know them, gang, 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 gang The boy them a drive for them, gang, 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 gang He's a bitch I'm a bitch I'm a bitch My mom is a friend If I didn't, girl, me touch nine of them If I ever them Oh nah, lego de bird Brands with him never yet heard Party at Guana, Jamaica and Florida Me at the star, they my observer Gang with me good shape and good cover Pushing of me brain, dust and mash up me nerve ¡Suscríbete! Find a bad bitch to fill my drink up Ayy, in the double cup, always got some pink stuff You already know a nigga leaned up Ayy, bag was screwed up for the team, bro In my ear when I pull up on the scene, bro Ayy, all these bitches out here tryna get seen, bro Hell no, I do not love a Billie Jean, huh Ayy, riding around that town, tryna link up Find a bad bitch to fill my drink up Ayy, getting cold, had to go and get a minked up Now she out here talking like a queen, bro Ayy, she wanted I could put it in her spleen, bro She looking real thick up in them jeans, bro Ayy, looking at me cause she know a nigga clean, bro Wonder if she let me on the screen, bro Ayy, riding around that town, tryna link up Find a bad bitch to fill my drink up Ayy, riding around that town, tryna link up Find a bad bitch to fill my drink up Ayy, riding around that town, tryna link up Light some candles, get the all you need, a back rub Couple bottles and a phone, tall thing like Girl, make we turn up, don't I? You know a time for the Netflix, but we not chill Girl, how you're so sexy, but it not kill You drop dead guard, just for me one bill A family in your belly, next day you want pills This hell of in what we got, nobody can kill Though it's the only one me got, me give you my heart still When you give me a date, me just take a heart feel Light up, don't then proceed, figure you the sound meal Come make me get torn up, tonight You tryna tease me Girl, it's been a minute since I was in it I just wanna see you in a something pretty I'll send you back home with no hickey But you already know that I like the city I don't wanna get you in any trouble Say you want me fuck it till I start seeing double Real free, call me, buy me belt buckle Pull on me zipper with your teeth with no struggle Come here, let me love you down Come here, let me love you down Girl, come here, let me love you down I don't wanna leave, but I know that I, I deserve better, better, better Said I need a new man in me life Treating me better, better, better Tell your girl I'm getting over you Him go home late, they don't have a clue Must we find some other girl to screw It's whatever, go ahead and do you I feel even go on Yeah, 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 yeah Another girl you prefer Yeah, 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 yeah Dangerous thing when you love someone Who loves somebody else Take me some time and I must move on And going on band DJ Pem Dem fin was a man up on different men This time wrong, you know that Yeah, 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 yeah Me fuck the IPT, bitch The boy dem a make talk, me no know about When me roll out, the whole gang roll out But never fall short in the game So loud, some me say Me go home with the way All them go out, the whole gang But they say the same Ligas of me, dem could a never dame Dem fin know that the youth been ballin' Man a ball hard like me name James Hardin' And dem know me no in a long talking When the gang roll out, the girl dem stalkin' Payback shot, she a go get till the morning So she can't take it when she scream when she ballin' But a long time she a tell me so she want it Feel up your breasts when me fuck up your bunani Be fuck the IPT, bitch The boy dem a make talk, me no know about When me roll out, the whole gang roll out Never fall short in the game Cast all out, some me say Me go and do it anyway All them boy love feed who I hate, yeah But me still stay the same Because of me, dem could a never dame Man a mix the liquor with the weed Yeah, me fuck up any scene Enough of them couldn't believe When me live up to the dream All this goddamn work done turn me to When I say I go in out with the boys Don't make no noise, girl Don't make no noise And if I say I go in with the fellas to make a lime Don't ask me why, don't ask the time I ain't got the time Because I, I, I Yes, I Girl, I wear the buns Girl, I wear the buns I say I, I, I Yes, I Girl, I wear the buns So just give me a chance I am the man of the house Boy, yoy, yoy The man of the house Boy, yoy, yoy If I go in blue Blue! Blue! Tuna hit every girl a tuna devil Tuna he dead, me still love you Decent girl, alkala, I change you Do something when you wouldn't know my leader Lick a bus in your bed, make your stang a song Filling up your body, panic, man, way back on you In where your position in the dance Make me wanna say something to you But make me stang a song Lift up your skirt, then you wind good on long Follow me and my yard, me not fee no young Your body will be firm Yeah man World 4 gonna represent World 4 gonna represent Yo DJ JLN Yo DJ JLN Yo DJ JLN Everybody good, 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 good skin tight If you reach me house before midnight Good, 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 yeah, see good, good, good Me climb up on the wood, wood, wood Good, 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 yeah, see good, good, good Me body right, ready fi de ride Good, 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 yeah, see good, good, good Me climb up on the wood, wood, wood Good, 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 ya see, good, good, good Me body right, ready for the ride Do we hold your work at the neighbors at all You're now tuned in to BZ But it's DJ, DJ Jalen Tear it apart, every feeling of me at Lose me bra Top me career, fights is me the world here Cause you can't try kill em and you can't kill it my day So says the great take of here In my town, where me go, you can't have no fear Coward now live round here I fi stand firm, fi survive and defend your share The burden, the brave must bear So me go, so things and times will tell So you got to learn your lessons well Some man live in a mansion, they ma get pension While some living in hell We don't got no fear Got to be prepared I'd do anything for you I'd do anything for you You said to take it slow But I know the way to go Baby, your body is cold But I'm trying to reach your soul Ooh, I, 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 I Ooh, I, 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 I Ooh, I, 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 I Ooh, I, 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 I Ain't no the way to go I know the way to go I've been through the maze before Girl, I've been in love before But this time it's critical ¡Suscríbete al canal! 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 Red King Music Red King Music It only come once a year New design, a suit done prepared Did your toes, your nails, and your hair Now bring that here in wine Wine for me, birthday girl 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 Yeah, 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 wine for me, birthday girl Yeah, yeah, yeah Whole year you just a wait for make it come back wrong You bought a couple of bikinis and the evening gum Couple of your best friends, we spend the evening out A couple pics in the mirror for you leaving out Yeah, open the ground, we see you a trend straight In your birthday suit, push your birthday cake Work out all your gonna eat in a birthday shape Fill in your birthday photo shoot with Della the good I was about 19, me a coffee the cheddar That means I'm sicker than Corona, you not get it, my brother Grinch Charmin, you hear me a tea for your Cinderella Cause I'm a real bandit like Quest or Pepper Matter F I not ever, this the Jenna like never Cause I'm ready to shoot me guns, them bigger than Della Me just a send me fucking shooters, them all like I'm Chester Time for party in the West like it's Benke Fiesta Oh yeah, oh yeah, some pussy from the West I try this, respect this head All of them be feeling slain Make them fall like raccoon from a ceiling Campari's what I'm sipping front door Get kicked down, ain't talking But no chick, you never had a pat to piss in I'm grabbing every shilling You follow me on Instagram, now ask me how I'm living And if you think you're ill Better know that me never take me simple pills From way back a Shanda Deadpan your veranda Gun beat like paranda, big up seaway Mami ask when things a change me, tell her we yet soon Them used to take me light, never want me play a tune Used to left me outside, now them got me hate to Yeah man, world for who I represent Yo DJ GLN, yo DJ GLN Yo DJ GLN Now everybody realize, you know the real from the fake though Sometimes you have to do it by your own By yourself Burn and laws, I'm straight by myself Me and stay in a this one Stay by myself, talk to God alone and I pray for myself Abundance and wealth wished upon myself Wisdom and hell, but the gun in a me ways I feel to protect myself Respect me, me and respect myself One bag a dog, but me death to the night Loving in my heart, but my brain paranoid People, me is evil, they may avoid the chrome desert Eagle and me best ally, so me self-medicate With a split for me, just meditate On the thing, man, I pray of the food for the plate Boy, violate sandman, rise the tree Make a soul levitate, better them than me Put me first, to me going out the hearse Figure going out the dirt One time, friend or hell friend, look where Start to play with people, man You know that they're your auntie, man Start to play with people, man Start to play with people, man Start to play with people, man You know that they're your sister, man Now why you nah go and suh god Now why you de bin here suh-ga Now why you WiFi this get on yourself Then you gal wa around Probe Hold me up you man, gall wa gi Be your man, gall wa kick you, man Why you doll relax yourself Start to play with people, man Stop to play with people, man Start to play with people, man You know that they're your cousin, man Start to play with people, man Stop to play with people, man Start to play with people, man ¡Suscríbete al canal! 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 Hold me tight while I gently kiss you on your neck When I leave you make me wish I never left You got the glow You got the glow You got the glow You got the glow Galaga, this isn't the way I brace me You know I say you own me, I'm facing The way how you hold me, I'm facing You got me in a case, can't wait for you You got the glow Anything you ask, I will do Galaga, sitting tight as the truth Me love it when you're body, I represent Yo DJ at GLN When I leave you make me wish I never left Hold me tight while I gently kiss you on your neck When I leave you make me wish I never left You got the glow You got the glow You hold me, you hold me You got the same thing, where you control me Everything rich and rosy ¡Suscríbete!